Hola que hay, un saludo para todos, aquí estoy una vez más en esta ocasión ya con el octavo álbum de Asterix, Asterix en Bretaña del año 1966. Veníamos anteriormente de darle un repaso al anterior álbum que fue El combate de los jefes, el siguiente que nos tocará será ya Asterix y los normandos, pero bueno, ahora estamos con este número que nos toca, con este Asterix en Bretaña, un álbum que ha sido adaptado dos veces a la gran pantalla, la primera ocasión en formato de animación, de dibujos animados, bastante fiel al álbum original hay que decirlo, fue esa película que se llamó Asterix en Bretaña, como el mismo álbum, del año 1986 y luego de una manera bastante más libre y acompañado también de una cierta polémica, la versión live action que hubo de este álbum, que fue Asterix y Obelix al servicio de su majestad, pero bueno, ya digo más o menos de una manera un poco libre. ¿Y de qué trata un poquillo el argumento más o menos en líneas generales de este álbum de Asterix? Bueno, pues aquí tenemos a Julio César que ha conquistado toda Bretaña, concretamente al igual que la Galia, no todas, sino que tenemos que exceptuar una pequeña aldea, un pueblecito que resiste al invasor. Estos guerreros ya, bueno, van estando un poquillo cansados de tener que resistir estos ataques romanos, ven que van perdiendo ya un poquito de fuerza y deciden mandar a uno de sus miembros de esa aldea, a Buentoras, que casualmente, fíjate tú, que es primo hermano de Asterix, bueno, pues lo deciden mandar a buscar ayuda de los galos, a la aldea Gala, para poder conseguir, bueno, pues algo de poción mágica, que ellos ya tenían conocimiento de que ellos usaban este método para repeler a los romanos, y traerla, pues traerla para esta aldea inglesa y poder así, bueno, organizar una resistencia y poder aguantar estos ataques del invasor romano. Bueno, pues va a llegar hasta la aldea de los galos, Panoramix le va a preparar un barril repleto de poción, y bueno, teniendo en cuenta que las cosas por la Galia más o menos están bastante calmadas, porque hay que decir que la mayoría de los romanos se han ido a Bretaña, están, digamos, conquistando esa isla, de hecho ya la han conquistado todas menos esa pequeña aldea, debido al factor este de que, bueno, pues los bretones siempre paran a las 5 de la tarde, y además los fines de semana tampoco peleaban, con lo que, bueno, pues a Julio César no le fue muy difícil dominar toda la isla, exceptuando, claro, pues esta pequeña aldea. El caso es que, bueno, pues le van a dar un barril entero de poción, debido a esta circunstancia que explicaba de que no había mucho romano por la Galia, pues le van a permitir a Asterix y Obelis que acompañen a este buen tórax, de hecho, pues así puede llevar el barril, porque si no algo tan grande tampoco tendría otra manera de llevarlo, más que como bien advierte Panoramix, tendría que tomar la poción para ir llevándolo, y al final quedaría vacía la cosa, ¿no? Bueno, pues entonces, Asterix y Obelis, van a acompañar de regreso a la aldea bretona a buen tórax. En el camino, pues desgraciadamente, se van a topar con una embarcación romana, bueno, van a saltar al abordaje, van a acabar con todos ellos, pero desgraciadamente los romanos, uno de ellos principalmente, se va a enterar de cuál es la misión que van a hacer estos galos, de que se dirigen a la Galia, a la Galia no, a Bretaña con este barril lleno de poción, pues para intentar ayudar a sus amigos bretones. Esta galera que iba de vuelta a la Galia, habían terminado más o menos la campaña, bueno, pues decidirá volver y advertir a toda la guarnición romana de Bretaña de esta circunstancia. Bueno, ellos comenzarán refugiándose, si no me equivoco, en un albergue de un amigo de buen tórax, pero los romanos, bueno, como no saben concretamente en qué establecimiento están estos galos, saben que en alguno de ellos se han metido, pues van a decidir confiscar todos los barriles, se van a llevar todos los barriles de todas las tabernas que haya, marcando con los nombres de cada taberna del que es, para, bueno, pues así intentar saber o ver de dónde venía el barril y dónde estaban cobijados estos galos. Por suerte, Aster y Sobelis se van a conseguir infiltrar en el palacio de los romanos, donde están ahí guardados todos los barriles. Como no saben tampoco fijo cuáles de ellos, pues bueno, sabiéndolos de la etiqueta del establecimiento, del albergue donde habían estado, se llevan todos ellos. En un momento de despiste, en el que tenían todos los barriles allí montados en la carreta y se los estaban llevando, pues un ladronzuelo les va a sustraer esta carreta y, bueno, se va a dedicar además a repartir, a vender todos estos barriles robados por un montón de lugares, tras los cuales irán estos galos intentándolo buscar siempre llegando un poquito tarde o en el sitio que no es. Por fin, bueno, pues localizan este ladrón, van siguiéndole la pista a todos estos barriles robados, pero al final resulta que van a dar, ni más ni menos que a medio de un partido de rugby que se estaba disputando en esos momentos, van a intentar escapar con el barril, que por fin lo consiguen, pero desgraciadamente, bueno, pues creo que es durante un trayecto en el río que estaban escapando con la barquichuela, bueno, pues se la van a destrozar los romanos y todo el contenido de ese barril, pues se va a perder en el río. Llegan a la aldea de Buentórax y, bueno, pues creo que esa Panoramix se le ocurre hacer una especie de placebo con unas hojillas que había traído de un lejano país, que luego resultará que son hojas de té, o sea que vamos a ver cómo realmente fueron los galos quienes introdujeron el té en la cultura británica, bueno, pues este brebaje se lo preparan a los habitantes de la aldea un poco por efecto placebo y ayudados también por nuestros tres galos, principalmente de Aster y Sobelis, pues bueno, van a conseguir derrotar a los romanos, vencerlos, y los romanos piensan además que estos bretones tienen poción mágica o tienen algo porque les han dado una paliza tremenda, con lo que se van a retirar. Una de las características sin duda que marcan este álbum es, bueno, por ejemplo, toda la cantidad de referencias o homenajes, entre comillas, que trae a la cultura británica. Hay que decir que, bueno, por ejemplo, Gostini había estado en Estados Unidos ya en el año 1945, no tenía ni idea de inglés, y bueno, como estuvo varias veces así en los años siguientes, acabó aprendiendo un poco más o menos el idioma. Vemos aquí mucha parodia de ese uso del idioma, de, bueno, pues como los ingleses siempre suelen, digamos, hablar de manera distinta a nosotros, colocando los adjetivos delante de los sustantivos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver mucha parodia de esta. Y luego también hay una serie de homenajes y referencias que yo creo que, como cuanto menos, deberíamos mencionarlas, ¿no? Como por ejemplo está ahí esa tradición de las cinco de la tarde, que los bretones beben ese agua caliente, es un poco evidentemente un homenaje o una referencia al té, que bueno, según parece, al final de la historia se desvela que gracias a unas hojas que trae Panoramix, aplicadas a esta técnica que usaban, bueno, pues era un poco este ritual del té por el que tanto van a ser conocidos los británicos en adelante. Y, por supuesto, esa nube de leche, ¿no? También tenemos ahí lo de la niebla incesante, también la lluvia, que es algo que, bueno, pues de vez en cuando aparece y vemos cómo se cubre completamente de niebla toda la viñeta. Tenemos un homenaje también a eso de Cambridge y Oxford, por esa rivalidad que tienen en esas competiciones de regata con los remeros y, bueno, todo esto que es bastante famosete. Luego también hay una referencia a los horarios del cierre de los establecimientos, que, bueno, pues en esa época destacaban por lo temprano que eran en respecto a los del resto del continente europeo, aunque ya veis que con los años la cosita más o menos se ha ido igualando bastante, ¿no? Luego tenemos también eso de la cerveza tibia o esa especie de brebaje que ofrecen, que es como una especie de antepasado de la cerveza, que a Obelix, sin ninguna duda, no le produce mucha gracia. Vemos también a un decurión romano, me parece que es jugando unos dardos, probablemente porque fueran inventadas en el Reino Unido. Esto lo desconozco, no sé si será un homenaje o simple casualidad. Tenemos esa circulación que va por la izquierda, por el lado contrario a como lo hacemos aquí o como lo hacemos en la mayoría de los países del continente. También, por supuesto, se comenta o se menciona un poco ese famoso césped inglés siempre tan bien cuidado o, por supuesto, el sistema de medidas, el sistema que usaban los anglosajones. Ya sabéis que ellos, bueno, no tienen el sistema decimal y eso a Obelix le provocará esto de decir que están locos esos bretones. Vemos por ahí también un autobús de dos pisos, bueno, claro, la referencia a los autobuses que vemos en Londres, estos típicos, están los paraguas, también como una especie de relacionado con el mal tiempo que suele hacer siempre en Gran Bretaña. También podemos ver la famosa torre de Londres, que, bueno, que curiosamente me parece que antes de ser lo que era en la actualidad o el uso que tuvo durante la Edad Media y todo esto, ya era una guarnición, una especie de regimiento romano había ahí en ese mismo emplazamiento. Tenemos esa referencia también a esos barrios residenciales donde prácticamente todas las casas son iguales, aunque, bueno, tampoco es el único país europeo que destaca por eso. Luego el tema del túnel del Canal de la Mancha, que hacen ahí una especie de chascarrillo con que quizás algún día, dentro de muchos años, se podrá ver un túnel que cruce desde Francia, desde la Galia, hasta el Reino Unido, hasta Bretaña. Concretamente sí tuvieron que esperar, pero bueno, al final se vio hecho, porque el túnel de la mancha, si no me equivoco, que se terminó más o menos a mediados de los años 90, pues fue como casi unos 30 años después de que se hubiera sido publicado este álbum. Tenemos también una referencia, un pequeño homenaje por ahí, también había que mencionarlo a los Beatles, caracterizados como una especie de bardos. Y aunque, bueno, hay que decir también que muchos de los álbumes de Asterix tratan sobre algunos vecinos de los franceses, como pudieran ser los godos, o los alemanes en el caso de Asterix y los godos, o en este Asterix en Bretaña, o Asterix en Hispania cuando vino a España, pero el de Gran Bretaña es uno de los dos únicos en los que el álbum comienza con una especie de nota de los autores que, bueno, pues diciendo que no buscan insultar ni ridiculizar a sus más, yo creo, conocidos rivales de los franceses, que son los ingleses, sino, bueno, que simplemente es un poco de humor y burlarse un poco de los estereotipos más comunes. El otro, que tuvo una especie de tratamiento similar con una especie de nota aclaratoria al principio, fue el de Córcega, el de Asterix en Córcega. Y también había que decir que, bueno, un pequeño, ya sabéis que Asterix, bueno, no siempre es fiel, fiel, fiel a la historia, ni mucho menos. Tiene alguna cosa anacrónica, como por ejemplo que la ciudad de Londinu, o lo que es Londres, no se fundará hasta el año 47 d.C., que es más o menos un siglo después de que cuando ellos en sus aventuras van por ahí. Y bueno, pues a grandes rasgos, esto es un repaso más o menos de lo que es esta aventura de Asterix, esta Asterix en Bretaña, que también tiene, por supuesto, esa película animada, que yo creo que está muy bien, es una de las mejores películas de animación de Asterix, está bastante bien recreada, yo recuerdo haberla visto, pues, una y mil veces, una época que yo creo que la echaban muchísimo por televisión. Pero bueno, por supuesto, el álbum este también merece la pena. Bueno, si no lo conocíais, espero que no habráis seguido mucho esto, porque ha habido un montón de spoilers, y bueno, si ya lo conocíais, pues sabéis perfectamente de qué estoy hablando con este álbum. Y por mi parte, bueno, pues nada más, me despido de todos vosotros, y nos veremos como siempre en un próximo vídeo.